¡Hola, papá! Pregúntale a mamá si ha recogido mi ropa de la tintorería. ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡He visto algo! Espera, espera, mamá. ¿Estás segura de lo que haces? ¡Hola, botito! Eso es. No nos quedaremos sin perro, ¿verdad? ¿Cómo le llamaréis? ¡Freeway! ¡Sí! ¡Freeway! ¡Freeway! ¡Has perdido al perro mientras hablabas por el móvil! ¿Ha pasado algo? El perro se ha escapado. No fastidies. ¿A qué viene esa urgencia, Joe? ¡Has perdido al perro! ¡Freeway! ¿Sabes lo que significa para mí ese perro? A mí me gusta, pero no me obsesiono con él. Sabes más de tus pacientes que de tu propia familia. Hemos hecho lo que hemos podido. ¿También te irías si hubiera desaparecido? Eso es ridículo. Freeway está vivo. ¿De qué estás hablando? Las mujeres de mi familia tenemos un don. Vemos cosas. ¿Lo ves? ¿Está bien? Veo árboles. Vaya, eso sí es una visión. ¿Y cuál es el plan? Russell es muy alegre. ¿Conseguirá estar a la altura? ¿Por qué crees que está tan alegre? Mira eso. ¿Muerden? No, embisten. Los perros nos controlan con ladridos. Cariño, ¿funciona? No. No hemos perdido a una persona, sino a un perro. El amor es amor. Da igual que sea un perro. Me he dislocado el hombro. Tendrás que colocarlo en su sitio. No, no, lo siento. No puedo. No quiero que me hagas caso por mucho que griten. Basta, basta. Me estás matando. Te he dicho que no me hagas caso. Carmen dice que Freeway quiere volver, pero tiene que oír una voz amiga. Vale. ¿Qué? No, no te rías. Las cosas que me irritan de ti no tienen importancia comparadas con lo mucho que te quiero.